A ver, me coloco esto así, vale, a ver que no soy yo muy de llevar gorras, vale, pero que ya llevo unos pelos que tengo que ir ya a trasquilarme y que la ocasión lo merece, ¿no? Porque vamos a ver el tráiler, el segundo tráiler de Spider-Man Far From Home, lejos de casa Pero cuidado, si sois una de esas 10 personas que todavía no ha visto Vengadores Endgame, pues el tráiler va a llevar spoilers Esto ya lo anunciaron con bastante antelación y hasta el día de hoy no lo han soltado por esto, ¿no? Para que la gente vaya a ver la película Pero bueno, va, que la gente está muy contenta con el tráiler, ¿eh? Quiero verlo ya, y quiero verlo ya Estad alerta y lo vemos Y el tráiler empieza en 3, 2, 1... Ahora vas a ver el tráiler de Spider-Man lejos de casa, pero si no has visto Vengadores Endgame, no lo mires porque van a salir spoilers importantes Pero si has visto Vengadores Endgame, disfruta del tráiler Allá donde voy, veo su cara Le he hecho mucho de menos Sí, yo también No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo De no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera ¿Vas a ser el nuevo Iron Man? No tengo tiempo, estoy muy liado haciendo vuestro curro ¿Qué? Es broma, es broma Seguid trabajando así de bien porque yo me piro de vacaciones El nuevo Iron Man Atento, Nick Furya te está llamando No me apetece hablar con Nick Furya Coge el teléfono ¿Qué? Porque si no lo haces, tendré que hablar yo con él y no quiero ¿Has mandado a Nick Furya el buzón de voz? Paso, me voy No se pasa de Nick Furya ¿Qué hay, pringados? ¿Qué tal? Hablábamos del viaje Estoy aquí, en San Marco Polo Creo que MJ le gustó Me recuerda cuando me enamoré Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man Este es el señor Beck En mi mundo falta gente como tú ¿Su mundo? Es de otra tierra El chasquido abrió un agujero en nuestra dimensión ¿Está diciendo que hay un multiverso? Tenemos un trabajo Y tú, te vienes con nosotros Podría ayudarnos a alguien más ¿Qué hay de Thor? Fuera de este mundo La Capitana Marvel No disponible Yo solo soy el amigo y vecino Spider-Man Venga tío, has estado en el espacio ¿Qué quieres, Peter? Quiero volver a mi viaje con la chica que me mola Y decirle lo que siento MJ, yo... Soy Spider-Man No, por supuesto que no O sea, es bastante evidente Puede que no estés preparado Pero es mi responsabilidad Salvar el mundo exige sacrificio A veces muere gente Dios mío Siempre estoy poniendo a mis amigos en peligro El mundo necesita al próximo Iron Man ¿Vas a dar la cara o no? Tengo que saqueros de aquí Subida al jet ¿Quién es usted? Trabajo con Spider-Man ¿Trabaja para Spider-Man? Con Spider-Man, no para Spider-Man ¡Cambio de planes! Bueno, 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 bueno Madre mía Ahora entiendo por qué esta película Dijeron ya que cerraba la fase 3 del UCM Es decir, este misterio de Jake Gyllenhaal Viene de otra tierra O sea, se crearon multiversos Se crearon otras dimensiones Esto abre un abanico de posibilidades Para el futuro realmente Demencial O sea, es una vida de entrada Para nuevos personajes Increíble Y bueno, ¿qué decir? ¿No? ¿Qué decir? Spider-Man Spider-Man Peter va a coger El testigo de Iron Man O sea, va a ser el nuevo Iron Man Todos los... O por lo menos todo el mundo lo quiera así ¿No? Y realmente Es la opción lógica, digamos Aún es muy joven y tal Pero es realmente ¡Guau! Y bueno, el trailer La verdad es que es la hostia O sea, el primero Estaba muy guay y tal Pero la verdad es que no mostraban apenas nada Y obviamente no Pero este ya vemos A misterio con la pecera Aquí hemos visto a misterio con la pecera Pero esto es una maravilla Pero vosotros lo habéis visto Pues es que es precioso Ya Peter con el Iron Spider Todavía ahí luchando con el Iron Spider Luego lo vemos con el traje Este que le dará a Nick Fury Supongo El traje negro así de infiltración y tal El que no hemos visto O el que creo O por lo menos se me ha pasado ¿No? Estoy aquí mirándolo un poco Es el traje este Que era rojo y negro ¿Vale? Es como el traje que te lleva Spider-Man normalmente Pero en vez de azul negro Que a mí me encanta Me flipa ese traje Y bueno Por lo que puedo intuir así un poco rascando y tal Es un misterio Que es que que pasada O sea que pasada el traje misterio De verdad Y que tiempo tan maravilloso Vivimos para poder ver estos trajes Y que no canten ¿No? De alguna manera Es increíble Pero bueno Que me lío Que misterio ¿No? Que viene de otra tierra Y como que creo que va a tratar un poco de ser un héroe ¿No? Al principio Va a intentar eso Pero realmente al final se descubrirá que es él Es él el que lleva todo el tema ¿No? Todo el cotarro este de los elementales Que es una otra pasada Es otra pasada Los elementales Mirad Este es Este con En Londres ¿Vale? O sea es una barbaridad Es elemental Increíble Y bueno eso ¿No? Que se descubrirá que al final Mente es él El que en verdad Está mintiendo ¿No? Que seguramente sea él Quien haya puesto Los elementales ahí De alguna manera ¿No? Y se descubrirá Todo el cotarro Y que es malta Es imposible O sea yo veo a este Jake Gyllenhaal Como un misterio Y todo lo que dice Es que no me fío Es que no me fío de él O sea no sé Como O sea es bastante cantoso ¿No? Y bueno resumiendo Un trailer espectacular Amazing ¿No? Como Spiderman Divertido también Tiene sus partes muy divertidas Y bueno eso Es que abre un abanico de posibilidades Que de verdad Estamos ante el futuro Esto es el futuro de Marvel Y bueno Que me ha encantado Que me ha encantado Y que tengo ya Un hype Por ver la película De verdad Bastante alto O sea no esperaba Que fuera tan alto El hype Por esta película Yo antes no lo tenía tan alto Con el primer trailer Lo tenía ¿Vale? Me dije Hostia Por curiosidad ¿No? Y tal Y ver misterio Pero es que esto es otra cosa O sea es que esto En definitiva Es el legado Es el legado Que va a dejar También va a dejar Tony El legado Va a estar muy presente Muchas muchas ganas De ver la peli Sin duda Un gran peso Que va a tener Que lidiar Bitter Porque ya lo vemos Aquí destrozado ¿No? Por lo pasado En Endgame Que el destino De Tony En Endgame Y a ver Como lo afronta Pero bueno Y vosotros ¿Qué decís? Dejadme en los comentarios ¿Qué hype Os ha despertado Este trailer? Las ganas Que tenéis De ver la película Y sobre todo Si creéis Que Spiderman Puede ser Un buen sustituto Para Iron Man ¿Vale? Siempre diferente Un poco diferente De Tony Que va a ser Irreemplazable Pero bueno Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Deja un bien bonito like Suscríbete al canal Para más Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Estad abierta!